Esto es una crónica de una muerte anunciada. Nosotros ya veníamos reclamando desde el año pasado mayor cantidad de pediatras para cubrir la guardia del hospitalito Ruespe y también vamos a incorporar el niño y también vamos a incorporar Rafael y también vamos a poner Venado Tuerto, Reconquista, todos los lugares grandes que tienen pediatría. Tienen la misma falencia. Acá explotó la olla a presión porque de 28 personas que deberían ser, 28 profesionales para cubrir la guardia, solo hay 15. Hay una licencia por enfermedad, que no es enfermedad, perdón, es un embarazo. Hay una renuncia de la guardia. Entonces todo eso complica y vos sos dos personas por guardia para una atención de casi 200 pacientes diarios. El Ministerio va a decir que es menos, perfecto, que quiere 150, que quiere 120, 60 pacientes por persona es imposible, más toda la carga de la internación que es lo que tiene el hospitalito Ruespe, que son 21 camas más, dos camas más hoy que tienen ocupadas para dos profesionales. Cuando te entra una urgencia no podés atender ni una ni otra. Entonces la medida fue en parte consensuada por parte de los pediatras con la dirección del hospital. No se consiguió gente para cubrir la guardia. Hoy hay un médico pediatra de guardia que va a estar atrás de la puerta para las urgencias y la emergencia. No se desprotege en ese sentido a la población, como muchos pueden creer o como de ministerio pueden creer, guardia cerrada. Tal vez somos brutos para expresar nuestra indignación. Guardia restringida, guardia al extremo restringida. Entonces todo será derivado de distintos lugares y o efectores para su atención. Por más que existe una ley de emergencia pediátrica y se esté pagando más del doble de lo que vale una guardia realmente, ni así, que es una cifra, no te la puedo decir porque es escandalosa, ni así hay gente, imagínate vos, que solucionás un tema grande de esa forma. Así que ese es el problema, por eso hoy hay una restricción.